Sálvame, sálvame de mí, por favor rescátame ¿Cómo se vuelve a nacer? Aprenderé a creer A caminar por la fe Yo quiero beber Nunca más detener Habrá agua que llene mi ser Arde en mi corazón Suplante aliento en mi alma hoy Por favor, por favor Tú te hagas mi salvación Quiero valer la pena de tu sacrificio Arde en mí En mi corazón Mi corazón Mi corazón Arde en mí En mi corazón Por favor, por favor, por favor Arde en mí Arde en mí Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Estamos aquí en Radio Vida Y estamos por acá transmitiendo completamente en vivo A través de nuestro Facebook Búscanos como Radio Vida Hermosillo Y vas a poder ver lo que está pasando por acá en cabina Que ya llegó nuestro experto Ya está aquí con nosotros El licenciado Jesús Ángel Llanes Y tenemos un tema de mucho interés Que es ¿Qué hago si atropello a alguien? Este, muy buenas tardes linda Gracias por la invitación Estoy muy muy contento de poder estar aquí Por fin en Radio Vida La verdad es que Estoy muy alegre La realidad de las cosas es que Muy contento en esta tarde Muchas gracias por la invitación de verdad Bienvenido Por acá también Les estamos diciendo Que si alguien tiene alguna duda O algún comentario Nos escriban ahí en la transmisión en vivo O nos pueden también enviar un mensajito de WhatsApp Al seis seis veintitrés veintiséis Ocho tres cinco seis Aquí está el experto Y va a tratar de quitar todas las dudas Que tenemos en torno a este tema Que la verdad Hemos estado viendo por ahí en las noticias De las personas que han pues Han estado en medio de un accidente O que han perdido la vida Y es por eso que aquí en Radio Vida Traemos este tema Y pues te invitamos De verdad estamos muy contentos también De que estés por acá Para hablar acerca de esto ¿Qué es lo que yo tengo que hacer Si estoy involucrada En un accidente como este? Claro que sí Linda Antes de iniciar con el tema Tengo que hacer una confesión Tengo que extender una felicitación Con mucho respeto Con mucho cariño A Linda Cepeda Porque Jorge Celina y yo Un buen amigo Hemos visto tu evolución En esta cuestión del micrófono Y te descubrimos como una más De nosotros Así que Muchas gracias De verdad muchas felicidades Linda Por esta bendición O esta profesión tan noble Y tan linda como lo es La locución ¿No? Sabes que Jorge Celín Tu servidor Giselle Noriega Somos unos fanáticos Del micrófono Y andamos haciendo Sin fines de proyectos Con este artefacto en mano Y cuando vemos Este desarrollo de Linda Es como que ¡Qué padre! ¡Qué linda! Se esté sumando A todo esto Y de verdad muchas felicidades Muchas gracias Sí, lamentablemente Lo tenemos que confesar Tal cual como es Muchas veces Nos topamos Cuando vamos manejando Te confieso Yo soy uno de ellos Que incluso aún saliendo Después del servicio Los domingos Es ¡Ay! Ya se me atravesó este ¿No? La 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 Comisión Nacional De Prevención de Accidentes Declara que hay Al año Más de cuatrocientos mil Accidentes En cuestiones de tránsito ¿No? Y muchas veces Lamentablemente A algunas personas Ojalá que a nosotros nunca ¿No? Ojalá que nunca Lo declaramos en nombre del señor Pues lamentablemente Tenemos un accidente Con una persona Un peatón O algún ciclista O algún señor Que va en su triciclo O a su trabajo Lo que sea Y pues Se cruzan nuestros destinos Por decirlo así ¿No? Pero uno lleva Las de perder muchas veces Ahora con las reformas Que se han dado A la ley de tránsito Antes El conductor Era el culpable Siempre Absoluto Ajá Haya pasado Lo que haya pasado ¿No? Es que Ya no Ya no No encuentro una solución A mi vida Claro Este Porque no has conocido al señor Entonces ¿Qué hago acá? Voy y me tiro Lamentablemente sucedía eso ¿No? A las vías del tren Por ejemplo O te tirabas a las llantas De algún tráiler O te tirabas ahí En algún bulevar A las llantas de algún automóvil Que iba pasando Y qué mala suerte Porque ya le cambiaste la vida A quien iba conduciendo Ese vehículo ¿No? Entonces ¿Qué hay que hacer? Yo a mis alumnos Les comento lo siguiente El derecho Que estoy convencido De que Clases de derecho Deberíamos tener Desde la primaria Para aprender A identificar Cuáles son Los derechos En realidad De cada persona Cierto Pero sobre todo Aprender a defendernos Por nosotros mismos Porque ¿Cuál es la El objetivo principal De un abogado Por ejemplo? Es resolver problemas ¿No? Entonces Entre mejor seas Resolviendo problemas Mi abuelo decía Que mejor te iba a ir En la vida Yo creo que Yo creo que tenía razón Mi viejo ¿No? Sabio Sí Entonces Y cuando estaba preparando Algunos apuntes Para este tema Cuando recibí su invitación Su amable invitación Me acordé mucho De la parábola Del buen samaritano ¿Te acuerdas? Sí Como aquel personaje Que iba a Jericó Creo Y lo asaltaron Ahí unos malhechores Y lo dejan todo golpeado Y pasa un personaje Y no lo pela Y luego pasa otro personaje Y no lo pela Llega el que menos creyeron Que iba A ayudar Este Sí Qué buen político soy No caigo nunca en el tema Ahí Todo agarrando monte Por otro lado Entonces ¿Qué hay que hacer? Lo número Número uno Lo que hay que hacer Cuando lamentablemente Pues sufres un Un incidente Como este De que te atropellas a alguien Es Es pensar O es ¿Quién es el que manda En nuestras vidas Y en nuestros corazones? ¿Qué haría él? Es quedarte ahí Sí Si huyes Por temor O por Alador Que estoy ¿Qué está pasando aquí? Puede traerte Consecuencias A largo plazo Cuando inicie la investigación Y te puedan Identificar Como el responsable Del accidente Aquí me estoy Adelantando muchísimo Porque a lo mejor No eres responsable Tal cual Les decía Ahora con las reformas Que han sufrido Estas leyes ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Sí, sí, sí Perdón Ahora también puede ser La culpa De quien es el peatón El ciclista Etcétera Etcétera Entonces es quedarte ahí Y tener sobre todo Una inteligencia emocional Sobremanera De hierro Por así decir Es muy complicado Porque es Te llega la desesperación Te llega la confusión ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Etcétera Y punto número dos Es si la persona Entonces si sabes Trata de ayudar Entonces está el sujeto ¿No? No quiero decir yo O alguien que nos está viendo ¿Qué hago? El derecho es el sentido común Mario todos los días Pues él ¿Qué hubiera hecho? Se hubiera quedado ahí ¿Qué hubiera hecho? Levántate No pasa nada Dijo ya Si Jesucristo hubiera vivido Nuestros días Él vivía solucionado El problema Sí, él rapidísimo No pasa Te sacude Y orle Vete Perdón tus pecados Perdón Pero entonces es Quedarte ahí Después Es llamar al 911 No Lo que Si puedes ayudar Lo ayudas Y a quien tienes que llamar ¿A quién le llamo primero? ¿A quién llamarías? Abogado Exactamente Llamas al seguro Primero que nada De tu automóvil Llamas a tu abogado Y llamas Este Puedes llamar a tu esposo A tu amigo Alguien que pueda llegar Alguien de confianza Y sobre todo A las autoridades ¿No? Para que lleguen E inicien la investigación Que los peritos Que son los expertos En diversas ramas Y materias Son los que van a determinar Quien tuvo la responsabilidad ¿No? Y eso que comentabas Al principio es Antes la ley era así ¿No? O sea Si tú atropillabas a alguien Tú eras el culpable Y tú venías a ser El responsable De todo lo que Esto aconteciera Es correcto Pero la ciudad ha crecido Las cosas son diferentes Muchísimo ha crecido Hay muchos automóviles Y todas las cosas ¿No? Que pasan Y la ley tuvo que cambiar Y por eso ahora Se investiga Antes de decidir Quién es el responsable O no Lo que pasa Lo que pasa es que el derecho Como tal Es el conjunto De reglas Que nos rigen Como seres humanos Para poder vivir Pues Bien con uno Con el otro ¿No? Para vivir con respeto Con responsabilidad Etcétera Etcétera Con todos estos valores Que lamentablemente Se han ido perdiendo Y muchos legisladores Al hacer la ley Se dan cuenta De que Algunas leyes Que se dictaron Tiempo atrás Ya no funcionan En la actualidad Entonces el derecho Es una rama Que se va actualizando Conforme el ser humano Va evolucionando ¿No? Así que Hubo muchísimas Controversias Por esta situación De que Alguna persona Con depresión Alguna persona Que a lo mejor No estaba viendo Sus facultades mentales O alguna persona Pues muy triste Que pensaba Que su vida Ya no valía nada Pues decidía Llevar a cabo Eso de lanzarse ¿No? Ajá Entonces ¿Qué culpa tenías tú? Que ibas muy tranquilo La casa de tu mamá A comer Esa sopita Que tal Por decir algo Para ir a comer Con tus seres queridos Y que de repente Sale este personaje Y pues Ahí te arruina La tarde ¿No? Por la noche O la mañana Lo que sea Ok Y por ejemplo Por ejemplo Estamos sacando Todas las dudas Y queremos Que las personas Estén informadas Y todo ¿Aplica lo mismo Si la persona No es peatón Sino que va En una bicicleta O en un triciclo Hermosillo La verdad es que Además de automóviles Muchas personas Se transportan En bicicletas En triciclos Sí es Entonces ¿Aplica lo mismo? La ley Es igual O sea Si se me atraviesa La bicicleta ¿No? Es correcto Es igual El incidente En sí No contempla Ah Pero si va en bicicleta Ahora la cuestión es esta ¿No? Es un atropellamiento Es general Ok No sé si alguna vez Te ha tocado conducir En el centro Sí Terrible Que la verdad Somos malos para manejar Hay que decirlo así Somos malos para manejar Y somos aún más malos O peores Para cruzarnos las calles Sí Sabemos que debemos cruzar la calle ¿Por dónde? Por las esquinas Por las esquinas Y no lo hacemos Lo hacemos No lo hacemos Cruzamos por en medio Porque nos gusta la aventura Nos gusta el riesgo Ah le voy a ganar a ese carro Y ahí te lanzas ¿No? Así somos los mexicanos Y así nos queremos Y nos amamos Y enaltecemos Cómo nos hermanamos Como en situaciones De la semana pasada El sismo Pero Hay cosas que sí tenemos Que respetar Como el cruzar por las esquinas Y muchas veces Tú le das el pase al peatón Y se enoja ¿No te ha pasado? Sí Pásale señora Y luego se te quedan viendo Así como Ven nomás Yo estoy haciendo las cosas bien Y todavía se enojan conmigo Yo soy muy especial A todos los hermanos que nos siguen A toda la gente que nos ve Si a mí no me dicen gracias Y va ¿Para qué? Dice el favor Entonces Es algo que tengo que trabajar en mí ¿No? Igual cuando alguien se me cierra Cuando voy conduciendo Les decía cuando Incluso los domingos Que Ay hermano Yo te bendí Así No sé si Tú sobras del mismo mal que yo Pero yo tengo que ser honesto Aquí ¿No? Entonces a mí sí me pasa eso Y muchas veces Para aterrizar el punto Hay gente que ni siquiera voltea Cuando se va a cruzar la calle Y eso es muy común En el centro de la ciudad Porque vas ahí volteando Viendo no sé En mil cosas piensas En el centro ni siquiera hay edificios Para ir viendo el cielo Pues no es como que Hay muchos edificios Y puedes ir viendo hacia arriba Entonces por decir algo Pero así sucede Entonces tú tienes que ir muy alerta Tiene que Tenemos que estar muy conscientes Y dejar de lado el celular Dejar de lado ir cantando Por ejemplo A Marcos Witt Si Witt puedes ir cantando Pero muy consciente De lo que va Lo que va sucediendo Enfrente Ajá Y por acá nos están surgiendo Más dudas Nos están escribiendo Ahí en nuestra transmisión En vivo Y por acá la gente Tiene más dudas Por ejemplo Si la persona Si la persona Está ya ahí No te dice gracias No te enojes Está ahí tendida en el piso Entonces yo me asusto Y me voy Ok ¿Qué pasa ahí? Falta aclarar ese punto Si viene la investigación Posteriormente Es muy probable Que el punto negativo Sea para ti Para ponerlo un poco más Más accesible El concepto Si tú te quedas ahí Y ayudas incluso a la persona Cuando ven en la investigación Eso va a demostrar en ti La buena fe De que Oigan Y es muy importante también Guardar silencio Si la persona Lamentablemente Llegar a fallecer Tenemos un precepto Constitucional El artículo 20 Que te da el derecho De no decir nada De abstenerte Es mi derecho A tu declaración Es Mantente primero Serio Sereno Ora para que Los dones del espíritu Vengan sobre ti Y te quedes ahí tranquilo Una inteligencia emocional Pues así como Friona Por decirlo de alguna forma No sea serena Después llamar a las personas Que tengas que llamar Y posteriormente Guardar silencio Jamás debes de decir No lo vi O él se me atravesó O yo tuve la culpa Porque eso Porque eso Aunque se escuche Pues sí muy frío Por parte de uno Que incluso hasta Puede chocar con nuestros Preceptos Espirituales ¿No? Puede entorpecer Una investigación Y hay que tener Mucho cuidado En nuestro país Se presta Que los policías Y los ministeriales O sea los Pays Quieran resolver rápido El asunto Y te Carpetazo y ya Y te echen la culpa A ti Ajá Entonces Él fue Porque cuando yo llegué Dijo No lo vi oficial Yo tuve la culpa Ok Entonces nota mental Jamás decir eso Hay que mantenernos En silencio Sí Tranquilos y en silencio En tranquilos y en silencio Eso no significa Que estemos mintiendo ¿No? Simplemente es Para ver Tengo mi derecho Estoy ejerciendo mi derecho Es correcto Así es Eso es mi derecho Cuando ya está la situación ahí Y viene por ejemplo La policía de tránsito Ven todo ¿No? Ya están checando Toda la situación Viene la ayuda médica ¿Qué pasa conmigo? Es muy probable Bueno pero si la persona fallece O si simplemente está lesionada No si el simplemente está ahí Está lesionada Ok Es probablemente Es probable que te detengan Ok Siempre y cuando Tú te hagas responsable En ese sentido De las lesiones que hayas causado Si recordamos En la ley Hay dos tipos de lesiones Las que son Menos de quince días en sanar Que son lesiones Pues normales Que te haces con un raspón Que te caes Seis leves O las que tardan más de quince días Que esas son un poco más serias Entonces Mucho Es muy recomendable Tener un seguro Para tu automóvil Sobre todo el de daños a terceros Porque igual La Comisión Nacional de Prevención de Accidentes La que nos decía Que son más de cuatrocientos mil accidentes al año También tiene una cifra ahí Una estadística De que Si por ejemplo La persona que lesionaste Ya queda imposibilitada Para trabajar de por vida Asciende más o menos A tres millones de pesos Entonces si como que ¿De dónde voy a sacar tres millones de pesos ahorita? Exacto Si me alcanza para comprar el mandado Y cosas así Con todo respeto Entonces es muy En ese sentido Lo que en algún inicio Se nos hizo caro Del pagar el seguro Del vehículo Exacto En ese momento Es una ganga Porque muchos seguros De automóvil Cubren cierta parte No te van a cubrir todo Pero si cubren cierta parte De tu responsabilidad Sobre todo El de daños a terceros Tengo entendido Que no es muy caro Como el de cobertura total De robo Incendio Y otras cosas Así que Si tienen Posibilidades Prevéanlo por favor Ok Entonces Para ir Para ir entendiendo John Si tengo un automóvil Voy a tener responsabilidades Necesito la ayuda De un seguro Tengo que tener un seguro De daños a terceros Si estoy involucrada En un accidente de este Tengo que permanecer tranquila Tengo que permanecer en el lugar Y guardar silencio Y guardar silencio Así es Si fallece la persona Guardar silencio Si fallece la persona Y también es recomendable No tocar absolutamente nada ¿No? Cuando lleguen los expertos En la materia Que se les llama peritos Y que ellos realizan un peritaje Que es como el análisis ¿No? De todos los programas Que vemos en televisión De esos de policíacos Ellos van a determinar Quien tuvo la responsabilidad No la culpa La responsabilidad De si Yo venía distraído Mandándole mensajes A mi esposa O a mis hijos O esta persona Se cruzó viendo al cielo Como lo que decíamos Y no sé si se han dado cuenta Pero en muchas vialidades Arriba de los semáforos Ya hay unas camaritas Sí ¿Sí? No estoy seguro Para serles honestos Si todas funcionan Pero Este Pueden ser de gran ayuda Para decir Ah C4 Por favor Ayúdanos en esta intersección De Luis Encinas Y Monteverde Por decir algo Sí, claro ¿Quién fue el que se cruzó mal? ¿No? Perfecto Entonces eso es como de ayuda ¿No? A falta de testigos sería O también es importante Por ejemplo Si estoy involucrada ya en la situación Y tengo temor de que no me crean Que yo no tuve la culpa En caso de que no tuviese la culpa Y veo yo a alguien que observó todo Yo le puedo decir que permanezca conmigo Sí Digo Pues ya va a depender de esa persona ¿No? Porque muchas veces ¿Cuál es tu respuesta inmediata? Ay no me quiero meter en problemas Sí Y tú dices Ah no puede ser Entonces Un consejo es Toma las fotos que puedas ¿No? Las fotos así Recomendables Tomar fotos Ahora ya en algunos juicios Se están aceptando Este tipo de material Como Whatsapps Fotografías Etcétera Etcétera Digo Es nomás para complementar lo que digo Pero si crees que no hay nadie alrededor O que la persona que vio No te va a apoyar Trata de tomar fotos Digo No sé si alguna vez has estado involucrado En algún percance En algún choque Sí En choque sí Los policías tienen ese Olfato Ese sexto sentido Por llamarlo así Entonces Determinan La frenada del vehículo O sea el rayón Que pintas en el pavimento Entonces Ah Tú le vas a contar tu versión ¿No? Es que yo venía muy despacito Venías a ochenta Por decir Pero ellos ya determinan Con el rayón Entonces Ahí Lo que va a contar la escena Ya es A lo mejor es favorable A ti ¿Sí me explico? Entonces Puedes tomar fotos Para Engrosar Tu testimonio Pero Si la persona fallece Vas a declarar Hasta que ya te sientas segura ¿No? Bueno Lo que pasó fue esto Porque muchas veces Decía Lamentablemente En nuestro país Los ministeriales O policías Tratan de hacer Su trabajo Bien Y quieren apresurarlo Para ganarse puntos Con su jefe Como todo empleado ¿No? Entonces Llegan y te preguntan ¿Con qué parte del carro Golpeaste Al accidentado? Por decirlo Ok Y esa es una pregunta Con truco Porque lo que tienes Bien atentos Bien atentos Lo que tienes que responder Es que yo no lo golpeé Él se me atravesó ¿No? Dependiendo de cómo haya sido La situación O sea Siempre atendiendo Los designios del jefe Para nosotros Poder darle explicación De una manera serena Que es complicado Lo sé Por todo el estrés emocional Que estás viviendo Que feo ¿No? Pero así tienen que ser Las situaciones Ok Entonces Supongamos que la persona Fallece Y yo estoy ahí ¿No? Viene igual la policía Y de todas maneras Me voy detenida Se llevan mi carro Se llevan tu carro Al corralón famoso Al depósito de vehículos Del municipio Y tienes Alrededor de unas Cuarenta y ocho horas Que vas a estar detenida Mientras Los peritos resuelven Cuál es tu situación Legal Que se le llame Ok Pero yo Tendría que pasar Por ejemplo Como no nos gustaría ¿No? Una noche ahí Tras las dejas O sea Necesariamente Tengo que pasar Por ese proceso Si los peritos Son buenos en lo que hacen O incluso si tus testigos Te apoyan O tenemos la grabación Es probable Que no tengas que pisar Ese recinto ¿No? Como lo es Pues alguna comandancia O alguna celda Pero pues ahí Tendríamos que ver Todos los factores Que Sí ya Que influyen ¿No? Ajá es correcto Ok En caso de que yo Esté ahí Ya La persona tal vez Está herida solamente Me llevan a mí A ese lugar Ahí me van a interrogar O me interrogan En la escena No Si la persona Está herida Así superficialmente Incluso el policía Puede A ver si ustedes Dos se arreglan ¿Cierto? Atropellaste por ejemplo A un cobrador Una moto A un repartidor De comida Puede decir Me lastimé la pierna No se quebró la pierna Entonces yo me hago cargo Del pago de los servicios médicos Porque uno como buena gente Siempre va a intentar eso ¿No? Pero si ya es a mayor Ya ahí tienes que Tomar tus precauciones No vaya a ser que Que muchas veces Te quieren involucrar Con algo mucho más grave De lo que realmente fue Ok En caso de que no nos pongamos De acuerdo La persona Permanece con vida No nos ponemos de acuerdo ¿Qué sigue? Ahí ya entraría Un procedimiento judicial Un juicio ¿No? Entre quién tuvo la culpa Quién no Y ahí sí tendrías que aportar pruebas La otra parte Obviamente que también Pues para acreditar Que él tiene la razón Al igual tú Yo pues yo tengo la razón Pues yo no fui Y ahí ya entraría Un poco más técnico El asunto Ya es un pleito ¿No? Un litigio que le llamo Ok Entonces yo necesito Tener un abogado Es correctísimo Tienes que tener siempre Un abogado de cabecera Un contador Y un pastor No algo así Es un contador Un abogado Hablando de teorías financieras No recuerdo No recuerdo quién es El tercer elemento Ahí en este señor Kiyosaki No sé si alguna vez Lo he leído El rico padre Padre rico Padre pobre Hijo pobre ¿No? Padre rico Padre rico No padre pobre No los dos son padres Ah los dos son padres Ok Ok Otra duda que nos dan Por acá ¿Es la misma situación Si tú atropellas A una persona mayor de edad Que a un menor de edad? Pues si estamos hablando De personas Con derechos y obligaciones A un menor de edad ¿De qué edad estamos? Diecisiete años Que está en la Ocho años Un niño Un niño Igual es la misma responsabilidad Para una persona En la tercera edad Que probablemente Iba muy despacito Cruzando la calle Por decir algo O la inconsciencia O falta de responsabilidad De un pequeño De ocho años ¿No? Los dos tienen El mismo valor Igual que si estuvieran En treinta años Veinticinco años Que ya sabe O que es rápido O que ya entiende Es igual Digo es Es mucho más fácil Que el niño Se cure más rápido De alguna lesión Porque está pequeño Que a una persona De la tercera edad Estamos de acuerdo A lo mejor Te sientes un poco Más responsable Por el Por el ancianito Por nuestro abuelo Sí Muy bien Entonces Las cosas Así son ¿No? Necesitamos Un abogado Necesitamos Un seguro Retomando todo Para aquellos Que están por ahí Tomando nota Necesitamos un seguro A daños a terceros Sí El seguro más barato Quiero entenderlo así Es el de daños a terceros Ok Si estoy involucrado En un incidente Como este Tengo que permanecer En el lugar No tengo que huir Es que antes Se creía que era Lo que tenías que hacer Yo recuerdo Que era lo que yo escuchaba Si así estás ahí Mejor huye Huye Pero después Te acercas A la familia Era como que Una técnica de antes Sí Bueno Antes no teníamos El famoso Big brother ¿No? A todos los amantes De la literatura Del mil novecientos ochenta y cuatro Que ahora Todo el mundo sabe Qué hacemos Ahora Ya nadie está salvo ¿No? Gracias a la tecnología Todos traemos cámaras Y lamentablemente Puede estar una persona En una parada del camión Y graba todo el incidente Y tú te vas Pero ya te tomaron las placas Por decir algo Entonces Me refería que es un punto Negativo para ti Porque a pesar de que No hayas tenido la culpa El hecho de haberte ido Ya es como ¿Por qué te fuiste? Si no tenías Nada que temer O sea Si no debes No temes Como dice la frase ¿No? Ok Gracias Entonces A lo que íbamos es Sí Mantente en el lugar Mantente siempre en el lugar Y La teoría de que Antes era Mejor vete Y regresas a negociar Con la familia después Quizás Hubiese sido Válida antes Incluso tenía un maestro Que decía Si alguna vez Vas conduciendo Por una carretera Desolada O sea Desierta totalmente Y te toca atropellar a alguien Y la persona muere Te vas O sea Vete Porque no hay nadie Pues no Decía en su argumento Este maestro de la universidad Pero si lo haces A la mitad de la ciudad En el centro O en algún supermercado Lo que sea O sea Tu responsabilidad Es quedarte ahí Porque si la persona No muere Pero queda muy maltrecha Que ya no va a poder Trabajar toda su vida Incluso el maestro Decía Hubiese preferido Que mejor muriera Pues no Que haber quedado Pues ya imposibilitada Para hacer Cualquier labor En su En su vida diaria Y es que todo puede pasar ¿No? O sea Esto es así Como que Pues depende de las circunstancias Depende de todos los factores Pero Si se me hace muy interesante Eso que dices De quedarnos De saber nuestros derechos Que tenemos derecho A guardar silencio Tenemos derecho A que alguien nos defienda Tenemos Que conocer Como es que nosotros Nos podemos defender Ante todo esto Porque si bien dices Es una locura Estamos asustados Estamos pensando En el bienestar De la otra persona Y estamos por ahí Prácticamente caes En la idea De que ya te cambió La vida para siempre Ya me cambió la vida Porque Imagínate que la persona Fallezca ¿Cómo te sientes? Como un asesino Está mal dicho asesino ¿No? Pero si Te sientes así Como un homicida Que es el término correcto Entonces si está complicado El guardar La compostura Y la serenidad Pero hay que hacerlo Hay que intentar hacerlo Y otra de las cosas Es que cuando llega el policía Te dice A ver güero Cuéntame Cuéntame Qué pasó Que es tu declaración libre Entonces ahí también Es una pregunta con truco Para lo que me refería Del poder guardar silencio Si es un derecho que tenemos Porque No vaya a querer ser Uno de los policías rápidos Yo soy el que más resuelve Asuntos aquí En esta comisaría Tengo récord Así es Entonces Hay que guardar silencio Hay que guardar silencio Por acá Una última pregunta Porque ya estamos a punto De despedirnos El tiempo pasa volando Pero cuando Cuando va uno Una persona en bicicleta Por tu lado Pero va En contra del sentido Del tránsito Y llega a tener Un percance Clásico, ¿verdad? ¿Qué se hace? ¿La misma situación? ¿O tengo que hacer algo diferente? Ahí es lo que decía Sentido común ¿Qué nos dicta el sentido común ahí, Linda? Porque hay muchos Que transitan así Porque ellos no traen luces Que deberían de traer En su bicicleta Entonces van en sentido contrario Tuyo Para que los puedas ver, ¿no? En cierta forma Es como que Está bien pensado Está bien pensado Hasta cierto punto Pero si llega a tener Una colisión ¿Quién tiene la culpa ahí Con estas nuevas reformas Que ha sufrido la ley? El bicicletero ¿El ciclista? ¿Cómo decirle? Bien rancheado El bicicletero Es correcto El bicicleta El de la bicicleta Bicicletero Nuestro buen amigo Ramón Ramón Nada Y suponiendo Soy culpable Soy culpable Yo lo golpeé Entonces ¿Qué me espera? Lo mismo Tengo que pasar el proceso De mi declaración Tengo que Hay que ver Que el médico legista Determine Qué tipo de lesión tuvo Si corremos con suerte A lo mejor Son lesiones muy superficiales Y es probablemente Que salgas rápido Si fallece O si son lesiones muy graves Ahí es donde aplica La cuestión de tu moralidad Tu ética Tu educación De responder Y sobre todo Si tienes un seguro Ya llevas cierto porcentaje ganado Por eso es importante Pues por acá nos pidieron Pues estas preguntas Esperamos que Que nadie Nadie se haya quedado Con alguna duda Y que por acá El licenciado Jesús Ángel Llanes Pues haya podido Responder a todas ellas Y que habíamos aprendido Acerca del tema ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Nuestros derechos Nuestras responsabilidades Como bien nos comentabas Y pues vamos a despedir Este programa Agradeciéndote mucho Tu compañía No, gracias a ustedes Y que nos hayas ayudado En ese tema Que está ahí un poquito Es cabroso Difícil, sí Porque, híjole Son emociones Son responsabilidades Ante la autoridad Y es una revoltura Pero muchas gracias Por haber estado con nosotros No, linda Giselle, Jorge Verdad, muchas gracias Por su invitación Y por favor Hay que conducir con cuidado Por más apurados Que vayamos Con cuidado Por favor Porque Nadie somos buenos Para manejar En esta ciudad Eso hay que decir A lo mejor Tú sí Tú sí eres bueno Para manejar Pero todos los demás No somos tan buenos No somos tan hábiles En esa situación Y muchas veces El reflejo Al que nos sometemos Al que En el que confiamos A veces falla Cierto Cierto Necesitamos cultura Cultura vial Así es Sí Entonces Pues ahí no Hay que dejar el celular De lado Hay que estar bien atentos A lo que estamos haciendo Si podemos Hay que cambiarnos de carril Si una persona va por ahí Pues invadiendo O algo Hay que tomar nosotros Nuestras precauciones Y respetarnos Los altos Los amarillos Los rojos Así es El ahora nuevo carril De bicicletas De bicicleteros Cierto Una nueva Una nueva manera De decirlo Perfecto Muchas gracias Licenciado Por haber estado aquí Con nosotros Cuando gusten Y a todos los que nos escucharon Y nos estuvieron viendo Ahí en la transmisión En vivo En nuestro Facebook También muchas gracias Gracias por su sintonía Aquí en la estación Que da vida Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video